Así miren, así como lo ven, así como luce, así se veían en los catálogos de cuando eran nuevos estos muy bonitos vehículos de trabajo. Mis amigos, ¿cómo están? Su amigo y servidor, soy Gabriel Arechiga, cazadores de clásicos, mis cazadores, obviamente mis cazadoras por delante. Gracias por acompañarme a un video más de su casa, su canal amigo. El día de hoy miren, qué bonito camión vamos a ver. Camión, camioncito, vehículo de trabajo, es un F-350 doble rodado, 3 y media tonelada de capacidad Ford, equipamiento Ranger, la XLT. Wow, a ver, sacamos la calculadora, 2022, 1984, cazadores, 38 años, 38 años y vean qué bonito luce el vehículo del día de hoy. Ayer fuimos a sacarlo de esa bodega, ¿se acuerdan de un video que hice hace casi un par de meses? Donde había seis vehículos guardados en una bodega. Bueno, ayer fuimos a sacar este y hoy miren, bien bañado y bien peinado. Wow, qué bonito luce, créanme. Y físicamente aquí en vivo, qué bien luce el ejemplar del día de hoy. Cómo disfruto estas líneas de estos autos del pasado, estos vehículos de trabajo, pick-ups, hasta motocicletas. Créanme, soy muy, muy fiel aficionado a estos autos. Casado con los años 80, sobre todo, la nostalgia de ver estos vehículos que ya muy rara vez ves. Y sobre todo en estas condiciones, casi como para museo, como salida de agencia, mis cazadores. Y estoy seguro que más de alguno de ustedes les va a gustar todos los detalles de este bonito ejemplar. Empecemos, miren, simplemente sus emblemas. F-350 XLT, miren, autos, casas grandes, S.A. Esta la trajeron desde el norte, de Chihuahua. Saludos, casas grandes, Chihuahua, lejos. Pero aquí está ahorita en el occidente del país, aquí en Guadalajara, Jalisco. De hecho, ven, miren, placas de Jalisco. Habla Jalisquillo. Vean la parrilla, biseles, centros. ¿Se acuerdan que por ahí tengo unos de estos a la venta? Bueno, estos no se los cambié, son los originales. Hay para que de ahí vamos partiendo el supertrato de conservación. El estado de conservación, perdón, y el supertrato que ha tenido este vehículo. Vean el cromo del bisel, el aluminio de su parrilla, tanto el de arriba como el de abajo. Sus plásticos central, el óvalo original Ford, topes de la defensa, el cromo original de la defensa. Y ni siquiera tiene óxido. Siempre bien guardada, bien conservada, nada de humedad. Y sobre todo, siempre aislada a los rayos del sol. Y eso fue algo que le ayudó bastante a que se conserve. Fíjense, cazadores, el tablero. Antes de abrir su cabina, la puerta de la cabina. Vean los espejos, toda su tornillería. Original es Ford y sin detalle alguno. La moldura del medio lateral, súper completa. El anonizado, ese color de aluminio que nunca las han pulido, no las han restaurado. Así, así como las ven, en estas condiciones siempre se han conservado los rines y sus virlos pulidos por gusto. La tapicería original, cazadores, quien las conoce, quien sabe de estos vehículos, no me dejará mentir que esta es la tela original con la que salieron estos vehículos en la versión Ranger. Lo que les comento, el tablero. Ni siquiera una rasgadita, un detalle y ni para cuándo. Nada pendiente. En cuanto a un detalle en su tablero, el centro del volante original. Su volante delgadito, equipamiento, volante chico, dirección hidráulica, Porsche Ranger. El kilometraje, 32,295 kilómetros, 96 kilómetros ya. Sus agujas, su manecía es bien naranja. Radio, ahí está, XLT, alfombra original, tapicería, ya vieron, paneles de puerta muy completos. Esta camioneta estuvo guardada bastantes años, bastantes años en su pared por dentro. Gato, extinguidor, todos sus empaques originales. Este plástico es original. Por gusto, llámalo gusto, capricho. Vean nomás cómo cierran las puertas, siempre la calidad del óvalo, calidad Ford. Por gusto, se le dio un baño. Se quitó las maderas de atrás, todas las redilas, se quitó todo el cajón. Se le dio una súper detallada a todo el chasis. Cabina se pintó en uno de los mejores talleres de pintura que se pudieron conseguir. Pudimos ubicar y al igual las maderas. Y así, por esos detalles, eso se logró para que este vehículo luciera como si estuviera casi recién salido de la agencia. Vean este costado. Vean qué bonito posa. Para el video de hoy, de aquí, de Cazadores de Clásicos. Se los quería compartir y sobre todo hoy sábado, fin de semana. Para estar en sintonía, estar en contacto, estar aquí en el canal. Por ese, de verdad, esa pasión a estos autos, ese gusto a estos vehículos. Y esa nostalgia que a mí, a lo mejor por mi edad, alcanzo a sentir. A lo mejor es por lo que me gusta y hago esto. Acuérdense, el legado de mi padre, pues es lo que yo vi que hacía mi jefe. Con un muy buen ejemplo, créanme. Y un muy buen gusto por los coches. Cosa que se lo agradezco hasta el cielo. Ese buen gusto por estos vehículos. Esto es de gusto. Esto es de feeling. Esto es, ¿cómo les diré? Esto no viene en la guía autométrica. Esto no lo puedes ver en internet. Porque no hay. No hay con qué comparar. Entonces, esto, haz de cuenta que tu corazón, cuando te late, te late. Esto es a puro latido. Mi corazón, créanme, es mucho más revolucionado cuando veo un vehículo de estos. Luego, luego, sabes cuando dices, ahí es, ese es, o de aquí soy. Bien, me quedo varios segundos ahí. En el puro parado se ve si el caballo es fino, decía mi abuelo. Ahí nomás. Nacidos Ford, nacidos fuertes, mis cazadores. Vamos a prender su motor, para que vean qué parejito. Tira agua, bueno, créanme, se le dio una muy buena lavada. Pura tierrita. Vean su cajón. Bien, se pintó todo. Bien y a detalle. Todo. Todo es original, pero se le dio una manita de gato a que bien quedó. Miren, cazadores, como ustedes, cuando se cambian de camisa. Se bañan y se cambian de camisa. Son los mismos, así este vehículo. ¿Por qué no? Miren sus cuartitos. Estos son los originales. Fíjense. Son los originales. Ford Motor Company, pero de México. Ahí se pueden dar cuenta el estado. Todas las ruedas nuevecitas, incluso hasta la refacción, nuevas. Para que vean que aquí no se escatimaba al darle cariño a este ejemplar. Para que vean que no andaban a penitas. Lo hicieron con todo y lo mejor. El cromo de los rines. Bonito, ¿eh? Ya, para despedirme, vamos a ver el motor. Lo voy a prender. Créanme, muy parejito. Una sedita. Ahí está, llantas Goodyear nuevecitas. Ayer venía disfrutando un amigo de este camión, este vehículo. Muy posiblemente se lo quede. Si lo va a poner a la venta, de inmediato pongo en comentarios. Pero antes de que se lo lleven, lo quería compartir. Este vehículo lo vendieron hace unos siete años. Era de su padre. Lo sacó de agencia por medio de mí. De cazadores. Se lo vendimos otro buen amigo hace siete años. Y el día de ayer fuimos por él. Y regresó. Entonces está con que a lo mejor lo venden. Tú dime si lo vendemos, lo dejamos. Yo, no tanto por negocio. Mi consejo es, amigo, si regresó, consérvalo. Consérvalo porque no todos los días vuelven estas joyitas. Pero si está a la venta, bueno, pues ahí paso luego, luego dato. Mucha gente, por ahí lo puse en Instagram. Estamos como cazadores de clásicos. Ven cómo prende al llavazo. Y sin titubear a la primera. Entonces, mi red social. Luego, luego, la gente empezó a preguntarme. Whatsapp, Gabriel, ese qué onda, para cuánto. Entonces ahorita tengo que definir. Porque no puedo tener a la gente con esa duda. Si se va a hacer, que se haga. Y si no, pues ni modo. Para la otra. También tengo una 1981 en color azul. Busquen el video. Por ahí está. Muy, muy de las mismas cañas de este ejemplar. Una buena lavadita. Nomás le falta este motor. Y créanme, queda al igual que por fuera. Vean sus jorobas. En la parte de interior. Los salpicaderos. Todas las paredes. Bastidor. Con su calcomanía. Muy, muy característica de Ford. Que es peligro. No destape el radiador. Más, más. En la cara no te lo podían poner. Porque créanme. Hubo muchos accidentes. Y lo siga viendo. Tengan cuidado al ver un radiador. Créanme. Un hermano se me quemó. Un cúgar. Fue un accidente. Muy lamentable. 15 días en el hospital. Imagínense cómo le fue. Se me chamuscó con el agua de un radiador. Tengan mucho cuidado. Yo aprendí. Este. Y nomás viendo. Gracias a Dios. A mí no me tocó. Lamentable, pues a mi hermano. 1994. Cúgar 86. Guau, el abrí el radiador. Olvídense. Bueno. Esa es otra historia. Qué bonito frente. Motorcito. Para toda la vida. Como dijo el ranchero. Para mí Ford y Dios. Ford hasta sin motor. Esto me. Esto es lo que me gusta. Esto es nostalgia. Eso es historia. Eso es Ford. Eso es cazadores de clásicos. Mis amigos. Cuídense mucho. Mi teléfono. 33-180-32409. 33-180-32409. De verdad. Infinitamente agradecido con ustedes. Por haberme acompañado. A un video más de este canal. No se me vayan lejos. Quédense cerca. Porque. Seguimos compartiendo. Buenas joyitas. Que es lo que nos gusta. Disfrutar. Soy su amigo y servidor. Acuérdense. Siempre bien. Y por la derecha. Cuídense mucho. Estamos en contacto. Por lo pronto. Mis cazadores. Este estuche. Ya se va. A guardar. Miren. Aquí suelto el teléfono.